¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Número de Arrosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Pokémon Espada, Pokémon Escudo, en el día que me ha saltado una incursión rara, siniestro, volador, no sé qué Pokémon es, pero me ha salido así, veis que tiene un brillo especial, vale, así que, no sé qué Pokémon será, yo voy con Honedge, vamos, con Soble, Rabbot y Pikachu, no sé cuál es, en serio, es que no tengo ni para joler idea, ¿siniestro volador? De hecho, no sé si he cogido hasta la mejor opción o no ¿Qué será, tío? ¿Qué es eso? ¡Bulabi! Vale, lo vamos a maximizar, obviamente tiene que maximizar Y maximizecto es bastante eficaz, así que vamos allá Sobre Bulabi No sé qué será de especial esta incursión, ¿eh? Por cierto, el sonido de la incursión va como el culo bojete, ¿sabes? Vale, nos sube la vida, tampoco tomamos mucha vida nosotros, pero ¿y este pollo, tú, más raro? No lo había visto nunca en incursión, ¿eh? Le llevo un rato haciendo Y... ¡Madre mía la que te has llevado, loco! Vale, paralizado Y lo pulso Pero ¿por qué todos van con agua contra un Pokémon de agua? No lo entiendo Pues si nosotros no le hemos hecho mucho daño Bueno, le bajamos el ataque especial Vale Maxi ataque Vamos a utilizar maxiciclón, aunque es volador, pero pone que es eficaz Vamos a ver cómo de eficaz es Madre mía, ese Pikachu no hace Bueno, por lo mismo que este Tío, vaya gente me ha encontrado, ¿no? Uf, lo dejamos ahí y la mierdecilla, ¿eh? Lo hemos dejado la mierdecilla Vale, subimos el daño de nuestro grupo Pues nada Maxi Incepto que me ha gustado Ya se ha derrotado, así que Vale, derrotamos A Bulabi, compañeros O sea, no lo había visto Yo os digo, no lo había visto Aparte me han salido con un brillo raro No sé si es que será shiny o qué será O tenía posibilidades de shiny Pero No me había salido nunca ni incursión Llego unas cuantas hechas, ¿eh? No penséis que Llego 15 o 20 incursiones hechas Y era la primera vez que me salía Por eso lo he grabado A lo mejor es un vídeo más corto Pero oye, mira Ultra interesante Por cierto, sigo diciéndolo El sonido no es cosa Porque del vídeo El juego funciona el sonido mal En incursión Vale, pero mal Ya tenemos Bulabi atrapado Qué guapo tú ¿Ves? Es que sale con una estrella aquí arriba Siguiente Qué shiny No, no es shiny Pero bueno Ahí tenemos a Bulabi Vamos a ver cómo nos ha salido Vale, se nos ha ido la chisma Es que si os fijáis Ven, salen unas blancas rojas Y rosas ¿Vale? Me salió una de estas rosas ¿Vale? Vamos a ver este Uh, por cierto Está saliendo Pokémon distintos, tío Es que estoy buscando A Butterfree Y no lo encuentro Eh, vale Pokédex No, Pokédex no Pokédex no Compañeros Queríamos Pokémon Eh, ver en cajas Y ¿Qué tal ha salido este? Datos No tienen una cinta Naturaleza Tímida Eh, ya ha salido Nivel de Dinamax 2 Habilidad Sacapecho Impide que el rival le baje la defensa Bueno Ah, y esto es Ah, para subir y bajar Pues veis Eh, de casi todos estos ¿Vale? Tanto de este, este, este Eh, bueno El Novait El El Hornet El Mudbray Eh Y alguno de estos El Tirogray Los he conseguido en incursiones Este también en El Wimpud Eh, incursión Bueno, y este Y el Corpish en incursión ¿Vale? Y es que nunca me habían salido con estrella No sé qué tendrán que ver Pero bueno Ahí tenéis El Tameo de Este, de ¿Cómo se llamaba? Hemos dicho De Bulabi Así que espero que os haya gustado Si es así No dejéis de dar de ahí arriba Me sacáis una sonrisa Suscribéis Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur, perur ¡Tienes que ver Gracias.